qué tal amigos y bikers cómo estáis hoy no os vengo a hablar de esta bicicleta no haré ninguna review sino que hoy vamos a hablar de los antipinchazos que usamos en nuestras tiendas para que no pinchéis en vuestras rutas y podáis llegar a casa sanos y salvos os lo voy a explicar en este vídeo vamos allá bueno pues lo primero de todo es comentar que en la voz que en nuestras tiendas utilizamos dos tipos de antipinchazos uno es el líquido tuples y el otro es el tanos diferencias este es un líquido que lo utilizamos sin cámara y esto como veis ya en la foto tenemos la cámara estamos que es lo que hacen de antipinchazos y luego la cubierta por lo tanto en ambas tendremos que ir hinchando la rueda pero aquí llevamos cámara y aquí no vamos a explicar las diferencias ahora mismo vale lo primero de todo quiero recalcar es que no es mejor uno que otro sino que va en función del tipo de persona es decir lo que me refiero es que el líquido anti sellante el líquido tuples requiere un mantenimiento cada seis meses se debe recargar con esta botellita tienes que echar líquido a la rueda y el tanos no requiere mantenimiento es decir si no utilizamos mucho la bici no tiene sentido llevar el líquido tuples ya que se nos gastará habiendo hecho seis rutas en cambio el tanos nos durará más porque va por kilometraje vale pues empezamos primero explicando el tanos que es el que montamos más en nuestras tiendas ya que es más cómodo sobre todo porque requiere como dicho menos mantenimiento como veis es una mousse que va entre la cubierta y la cámara y lo que hace básicamente como podemos ver en la caja es que básicamente nos protege de chazos cualquier clavo cristales podemos encontrar en la ruta también nos protege de los llantazos es decir no podremos destellantar la rueda o se nos va a complicar muchísimo será mucho más difícil que si llevamos cubierto normal y luego en el caso que pinchemos que ya os digo que nos esto no es al 100% pero sí que es un 99% de que no pinchemos pero si al final pinchamos lo que nos hace es que podamos llegar a casa es decir esta mousse siempre nos va a cubrir la rueda no la destrozaremos y además podremos ir rodando como digo hasta casa lo que notaremos si es menos presión en las ruedas bueno pues os voy a enseñar cómo es el tanus que básicamente como os he dicho es una mousse básicamente esto como veis tiene forma de rueda obviamente es de color rojo rosa y para hacer la instalación es muy sencillo y muy rápida realmente como veréis ahora en el vídeo simplemente lo que se tiene que hacer es sacar la rueda deshincharla sacar la cubierta poner el tanus entre la cámara y la cubierta si veis que sale mucho se puede recortar incluso y a partir de aquí se coloca bien volvemos a poner la cubierta pinchamos la rueda y ya la tenemos lista decir también muy importante que se puede poner en cualquier cubierta pero sí que tenemos que distinguir si es 29 delgada o ancha y 27 y medio delgada o ancha por ejemplo en esta bicicleta que tenemos rueda 29 delante y 27 y medio detrás llevaríamos un tanus para adelante y otro para la de detrás como veis lo pone aquí vale pasamos ahora a explicar el líquido tuples este sobre todo lo recomendamos para gente para e-bikers que y coges la e-bike más de dos veces por semana porque porque como os dicho antes esto tiene mantenimiento cada seis meses se le tiene que ir inyectando un poquito unos 100 mililitros más o menos este tubo en las dos ruedas porque porque el líquido se va secando y se va haciendo la crosta dentro de la cubierta y esto hace que se seque y podamos tener pinchados básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para poder poner el tuples es que las cubiertas sean tuples ready como esta maxis minion de hf y la de atrás también y la aplicación es muy sencilla la primera vez si tenemos que sacar la cubierta para sellar la rueda podemos ponerlo directamente dentro la cubierta y luego hacer que quede bien llantada como veis en el vídeo y si no cuando tenemos que recargarla simplemente sacando el obús de la válvula metemos el liquidillo ya os digo 100 mililitros cada vez que recargamos más o menos y ya tenemos listo el tuples y con esto acabamos el vídeo ya os digo hay el líquido tuples y el estamos hablando para bicicletas de montaña estas dos opciones que son las que más montamos en nuestras tiendas para más información podéis contactarnos como siempre a través de nuestra página web llamando nuestras tiendas y para más vídeos y más consejos suscribirse a nuestro canal hasta luego